...que salió bien bonito. John Oviedo, director de la Comisión de Ciclomontañismo de Sucre. John, para nuestro ciclismo, cuéntanos cómo va el evento que se aproxima. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a toda la audiencia de nuestro ciclismo. Muchas gracias por brindarme este espacio. Sí, efectivamente, ya en el día de hoy está todo dispuesto para la celebración del evento de la tercera válida del Campeonato Nacional de Ciclomontañismo que organiza la Federación Colombiana de Ciclismo a través de la Comisión Colombiana de Ciclomontañismo. ¿Qué características tiene esta nueva pista? Esta pista cuenta en el día de hoy, en el año 2015, con el apoyo especial de la Corporación Universitaria del Caribe. Se ha dispuesto en las instalaciones de la universidad una pista de 3.5 kilómetros que tiene bastantes líneas quebradas que permiten la práctica del ciclomontañismo con gran forma extrema y que va a ser una pista bastante exigente para los deportistas que nos van a visitar. Si en ciclomontañismo se pudieran clasificar las pistas por su dificultad, ¿esta en qué categoría estaría? En el día de hoy, en horas de la mañana, la parte técnica de la Comisión Colombiana de Ciclomontañismo nos ha dicho que es una pista de excelentes condiciones. Incluso se está mirando por parte de la Comisión Panamericana la posibilidad de que esa pista pudiera ser evaluada para actividades de tipo internacional. ¿Qué clase de competencias veremos en estos dos días? En el día sábado 16 de mayo, en horas de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, se estará ejecutando la competencia Eliminator. Esa es una competencia que se corre por mangas y es en aproximadamente 1.000 metros, entre 800 y 1.000 metros. Es bastante explosiva y es muy rápida. El día domingo, 17 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, se estará compitiendo las carreras que corresponden a Cross Country en las categorías desde Preinfantil A hasta Master C. ¿Y las damas? Incluye damas y varones.